Bienvenidos al canal Gente Divertida. En este vídeo aprenderemos a hacer un espante de insectos muy simple. Pero antes de nada, saludos. Saludos a José Miguel y saludos a Timelapse Mode. Desde el canal Gente Divertida, suerte con vuestro canal. Materiales. Aquí tenéis el esquema, los materiales, el datasheet y también el cálculo para la frecuencia. ¡Pues comenzamos! Ya tengo aquí la plaquetita montada donde voy a poner el circuito integrado. Luego colocaremos los demás componentes. Conectamos la resistencia entre el pin 1 y el pin 3. A mayor resistencia, menor frecuencia. Ahora conectaremos el capacitor entre el pin 2 y el pin 3. A menor capacitancia, mayor frecuencia. Para que el circuito integrado no se caliente, utilizaremos un MOSFET. Conectamos el gate del MOSFET al pin 10 o el 11. Ahora conectamos el terminal source con la entrada negativa del circuito integrado. Para hacer el sonido, cogeré un altavoz de 5W. Conectamos el negativo del altavoz con el drain del MOSFET. Y ahora el positivo del altavoz irá conectado con los terminales de entrada positivo del circuito integrado. Vamos a probar si funciona con solamente 7,2 voltios. Test 01 La frecuencia utilizada en el vídeo es muy baja. Yo la puse así a propósito para que se pueda escuchar. A la hora de montar el circuito, tenemos que configurarlo con un mínimo de 20 kHz. Si no, no funcionará. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a like, comparte y comenta. Si quieres ver más contenido relacionado con el tema de la electrónica, suscríbete. Bueno, chao.